El día 28 de noviembre se envió el convenio 189 de la Consejería Jurídica a la Cancillería y el día de hoy estará para la firma del señor presidente. Y también como es un día emblemático, por estar a un año de la sentencia de la Suprema Corte se presentará al Senado de la República para su ratificación. Posteriormente, la Secretaría de Gobernación lo publicará en el diario oficial, el convenio de la OIT 189.